Corte 44 Buenas tardes, este es un corte informativo. Comerciantes y vecinos del tradicional barrio de México, Alcingo mantienen su lucha legal por la defensa del jardín donde el Ayuntamiento de Guadalajara mantiene el proyecto de construir un estacionamiento subterráneo. Ante esto, Margarita Mariscal, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado de México, Alcingo, explicó que existe una suspensión legal decretada por un tribunal colegiado en materia administrativa, por lo que no puede construirse nada en el jardín de la colonia. Ahorita tenemos esa suspensión vigente, seguimos, nosotros, como el caso sigue abierto y sigue trabajándose, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos acumulando más pruebas, ¿verdad?, pruebas que no tienen, este, que no pueden refutarse de que este es un espacio público, un derecho ambiental, es un espacio histórico. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de suspender la transmisión de sus conferencias matutinas en los estados que este fin de semana celebrarán elecciones. El mandatario federal también se dijo a favor de suspender la transmisión de sus conferencias a nivel nacional si se aprueba la reforma para la revocación de mandato que propuso realizar en 2021. Por su atención, muchísimas gracias en Una Hora Más Noticias.